Finalmente, los doctores Juan Piovanni y Agustín Salvia disertarán para nosotros. Los invitamos al escenario para explicarnos los principales resultados de este exhaustivo trabajo sobre la estructura social argentina. Juan Ignacio Piovanni es investigador principal del CONICET, magíster en métodos avanzados de investigación y estadística, doctor en metodología de las ciencias sociales y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y Agustín Salvia es investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en ciencias políticas y sociales, doctor en ciencias sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, nos explicarán los principales resultados de este minucioso trabajo sobre la estructura social argentina. Los escuchamos atentamente. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer al diputado Mario Negri por la invitación a presentar el libro La Argentina en el siglo XXI en la Cámara de Diputados de la Nación. A licenciado Mario Fiore y todo el equipo que se ocupó de la organización. A la diputada Sandra Castro y a los diputados Daniel Filmus y José Luis Ricardo. Al presidente del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, Franco Bartolacci. Y a todas y todos ustedes por el interés en conocer nuestro trabajo. Si bien lo que nos convoca es la presentación del libro, nos gustaría recordar que este se basa en un estudio enmarcado en el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, PISAC, que desde 2012 ya ha ejecutado 10 proyectos de investigación, con la participación de cientos de investigadores e investigadoras y de estudiantes avanzados de ciencias sociales de todo el país. El PISAC fue una iniciativa del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos parece importante remarcar que el libro es fruto de esta colaboración y articulación entre diferentes instituciones públicas. En momentos en que se cuestiona la función de las universidades y que se debate acerca del financiamiento para el sector científico, creemos especialmente significativo dar a conocer a la sociedad en su conjunto y en particular a su representación político-institucional los aportes que hacen nuestras instituciones para conocer en profundidad las realidades sociales del país y contribuir a las políticas públicas. Dentro de los proyectos del PISAC, este libro es el resultado de la encuesta nacional sobre la estructura social, que al igual que las otras iniciativas del programa, contó con evaluaciones externas, incluso internacionales, participaron colegas de Francia, Alemania, Brasil, en la evaluación de nuestros proyectos en las instancias iniciales, se implementó a partir de concursos públicos, presentó informes de avances periódicos y puso particular cuidado en la rendición de los fondos recibidos. ¿Por qué se hizo esta investigación? ¿Por qué formó parte del programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea? En realidad, las ciencias sociales de Argentina vienen produciendo conocimientos significativos desde hace décadas. Prácticamente no hay ningún tema socialmente relevante sobre el que no haya habido o no esté en curso investigación científica. Pero por diversas razones, y en particular por falta de financiamientos adecuados, había una deuda pendiente, que era la de llevar a cabo un gran estudio de alcance nacional, exhaustivo y comprensivo, sobre la estructura social, la movilidad social y las condiciones de vida de la población. Especialmente importante era poder dar cuenta de la heterogeneidad de la sociedad argentina actual desde múltiples puntos de vista y, sobre todo, poner en evidencia las desigualdades regionales, generalmente desdibujadas por la tendencia a priorizar las miradas metropolitanas o incluso a generalizarlas como si efectivamente representaran al país en toda su diversidad. En la respuesta a estos objetivos se encuentran dos de los aspectos más relevantes y originales de esta investigación desde el punto de vista científico. Son los que se relacionan con su cobertura territorial y temática. No porque los temas abordados y los instrumentos utilizados sean innovadores en sí mismos, ya que son más bien clásicos, sino por la vacancia que existía en nuestro país en la investigación integral de las desigualdades sociales a escala nacional. En este mapa vemos, con un color diferente para cada provincia, los lugares en los que se hizo el relevamiento del campo. Fueron cerca de 350 localidades de más de 2.000 habitantes de todas las provincias, además de los 24 partidos del Gran Buenos Aires y las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto le dio a la encuesta un alcance inédito. Incluso en algunos casos se hizo relevamiento en localidades remotas, que no están comunicadas por transporte público o que no cuentan con accesos asfaltados. Esta cobertura fue posible gracias a la participación de las facultades del Consejo de Canos, que están muy bien integradas en sus respectivos territorios y que nos ayudaron a acceder a estas comunidades más distantes. En efecto, esta investigación no hubiese sido posible si se organizaba exclusivamente desde Buenos Aires y si no se contaba con este marco institucional federal que permitió tener centros logísticos radicados en casi 30 unidades desde San Salvador de Jujuy y Posadas, en el norte, hasta Ushuaia, en el sur. La cobertura temática, por su parte, tiene que ver con una amplia variedad de cuestiones que fueron relevadas a nivel de los hogares, como vivienda y hábitat, ingresos, acceso a bienes y servicios, y a nivel de las personas, como datos sociodemográficos, migraciones, salud, cuidados, trabajo doméstico, etc. El relevamiento dio lugar a la elaboración de dos bases de datos, una sobre hogares, como ya se ha dicho, con más de 8.000 registros y otra de personas, con casi 28.000 registros. Quiero aprovechar en este punto para señalar que estas bases de datos son de acceso público, son de acceso abierto y están disponibles en un micrositio en la web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esto significa que cualquier investigador o investigadora o asesores parlamentarios, por poner un ejemplo, pueden utilizarlas para hacer análisis secundarios y elaborar diagnósticos sobre temas y o regiones específicas. Y esto es importante por dos motivos. Primero, porque revalida el compromiso de las universidades públicas con el acceso a la información que se produce con fondos públicos. Y en segundo lugar, porque la cantidad y variedad de información recabada y la amplitud territorial de relevamiento habilita muchísimos análisis más allá de los que se presentan en este libro. De todas formas, el PISA convocó a más de 30 investigadores e investigadoras destacadas de diferentes universidades para analizar las bases de datos y producir el libro que hoy presentamos. Este libro, como se dijo, tiene un primer capítulo que escribimos con Augusto Ossoski sobre los aspectos metodológicos de la investigación. Y se organiza en tres partes. Una primera parte sobre estructura social, que incluye un capítulo sobre clases y diferenciación social, de Verónica Maceira. Uno sobre distribución del ingreso y de la riqueza material, de Eduardo Chávez Molina y Jessica Plá. Uno sobre estructura social del trabajo, de Agustín Salvia, Noel Fachal y Ramiro Robles. Y uno sobre movilidad social intergeneracional, de Pablo Dalle, Raúl Jorrat y Manuel Ribeiro. Bueno, la segunda parte del libro, sobre condiciones de vida y materialización de derechos, incluye capítulos sobre hábitat, vivienda y marginalidad residencial, de Mercedes de Virgilio y Carla Rodríguez, de trayectorias y capitales socioeducativos, que escribimos junto con Karina Kaplan, sobre los servicios de salud, a cargo de Silvia Mario, sobre la protección social institucionalizada, que fue escrito por Claudia Danani y Estela Grassi, sobre la inseguridad y vulnerabilidad al delito, de Gabriel Kessler y Matías Bruno, sobre discriminación social, vulneración de derechos y violencia institucional, de Daniel Jones y Lucía Ariza, y sobre bancarización y acceso al crédito, de Ariel Wilkis y Mariana Lucy. Finalmente, la tercera parte, sobre composición, prácticas y estrategias de los hogares, incluye un primer capítulo sobre hogares y organización familiar, de Georgina Binstock, uno sobre migraciones, las nuevas dinámicas migratorias, a cargo de Marcela Cerruti, uno sobre las estrategias familiares de reproducción social, de Nélida Perona y Lidia Schiaboni, otro sobre gramáticas del cuidado, de Leonor Faur y Francisca Pereira, sobre inequidades en la niñez y la adolescencia, de Janina Tuñón, sobre juventud, educación y trabajo, de Pablo Pérez y Mariana Busso, y finalmente, uno sobre condiciones de vida de las personas mayores, que fue escrito por Julieta Odone. A pesar de esta diversidad de temas, la lectura del libro permite componer una mirada integral de la sociedad argentina. Y ahora le voy a pasar la palabra a Agustín Salvia para que explique qué imagen de la sociedad argentina actual emerge de este libro. Gracias, Juan. Es compleja la tarea. Es un poco injusto tratar de plantear a grandes trazos cuáles son los principales aportes que genera esta investigación. Teniendo en cuenta que gran parte de estos artículos no solo desarrollan hallazgos en materia de problemas sociales o de caracterización de la sociedad argentina a nivel nacional, sino también que recoge la literatura existente, el estado del arte de cada una de sus investigaciones o líneas de investigación. En ese sentido, la Argentina que uno recibe a través o que puede pintar en este libro es una Argentina que, en realidad, podemos plantear que está en transición. Es la Argentina heredada del siglo XX, de un siglo XX que termina tortuosamente, y también de un inicio del siglo XXI, que inaugura nuevas esperanzas o pronósticos y que finalmente también encuentra torbellinos. Es una Argentina que no claramente tiene un horizonte. Y creo que el libro expresa eso, la falta de un horizonte, de una Argentina que tenga claro cuál es el horizonte en el cual desarrolla todas sus capacidades de producción, de creación, de relaciones sociales. Y para hacer un injusto, insisto, planteo de algunos de los temas centrales que atraviesan, o de los ejes centrales subyacentes, más que atraviesan este libro, uno podría decir que está claro que avanzó el crecimiento económico en la Argentina, que avanzaron los marcos regulatorios y los marcos de protección social, que ampliaron y se ampliaron significativamente los derechos sociales y los sistemas de protección social, que la Argentina que tenemos hoy está fuertemente cubierta por un conjunto de instituciones públicas y sociales de protección. Y que, sin embargo, en esa Argentina, en esa Argentina del siglo XXI, del inicio del siglo XXI, se mantienen importantes e injustas privaciones y marcadas desigualdades que hemos denominado estructurales. En esa Argentina, básicamente, la estratificación social, y aclaremos este punto, la estratificación social que muestra nuestro relevamiento, tiene un ausente, las cúpulas. Los ricos y poderosos no están en las encuestas. Entonces, este ausente no lo hemos podido cubrir a través de este instrumento. el vértice superior de la pirámide no está presente. Sin embargo, esa estructura que sí se hace visible a partir de este tipo de reglamentos, de este tipo de estudios, muestran que se reproducen desigualdades sociales importantes en la estratificación. y que esas desigualdades sociales también se representan y se manifiestan a nivel geográfico. Y que es independiente de estos esfuerzos públicos, independiente de los esfuerzos de las propias familias y de los propios estados locales o subnacionales que ponen esfuerzos en darle mayor contención y capacidades de bienestar y logros de bienestar a la población, las desigualdades sociales parecen estructurarse de manera desigual y reproducirse bajo esas mismas condiciones de origen. Y marcadamente desiguales también cuando atraviesan el escenario geográfico. Una Argentina desigual en lo geográfico, desigual en lo social, al interior de cada región, de cada espacio local. Sin duda con matices, pero esto queda reflejado en esta radiografía. Un tercer componente y no menos importante, por lo menos desde la perspectiva, sí, tal vez del vicio o desde el sesgo de mi propia mirada sobre los problemas a los cuales estamos haciendo referencia, aparece un sistema productivo que se expresa en un mercado de trabajo segmentado. Y parece ser que eso estaría dando cuenta de un capitalismo argentino que en donde una parte de esa población o de la población existente parece sobrante. Sobrar a ese modelo capitalista de crecimiento o de desenvolvimiento económico produciendo y reproduciendo mercados de trabajo segmentados, segmentados en sus ingresos, segmentados en su calidad, segmentados en sus capacidades de procesos de movilidad ocupacional, que lleva a que se construyan nichos de exclusión, nichos de marginalidad persistente que efectivamente colocan a las poblaciones en situaciones de exclusión no sólo de un trabajo o de un empleo y no sólo de un trabajo que sea relativamente regular, aunque éste no sea de calidad adecuada, sino de un conjunto de bienes, servicios públicos, privados y simbólicos que hacen a la condición o a la nacionalidad en la cual vivimos. En esta lógica también aparecen indicadores de movilidad social y movilidad educativa y es cierto, como señalaba Filmus recién, que aparecen datos positivos, aunque también es cierto, como señalaba Enrique, que había datos negativos y esa es tal vez la realidad argentina. Una realidad argentina que produce procesos de movilidad social pero que opera a saltos cortos y que cuando esos saltos existen no significa necesariamente que se accede a los mismos estatus o a las mismas calidades o a los mismos capitales y que las cúpulas se ven cada vez más afortunadas y que su velocidad parece ser cada vez superior frente a ilusiones de ascenso relativo que enfrentan las clases populares o las clases medias bajas así como la cristalización de procesos de marginalidad estructural entre los que están abajo. Entre cúpulas que efectivamente se movilizan, clases medias o sectores populares que se ilusionan y que transitan cada etapa político-económica entrando y saliendo de posibilidades de movilidad social ascendente y segmentos que están ya catapultados en situación de exclusión aparece en la radiografía social que nosotros presentamos en este libro. También una desequilibrada dinámica económica, no estudiamos la economía, no hicimos un estudio económico, pero está claro que esa desequilibrada dinámica económica sociolaboral y distributiva tiene francas reproducciones en el contexto de la segregación residencial. El espacio del hábitat, el espacio de la vivienda aparece como un espacio segregado, cuanto más metropolitana es la construcción urbana más segregado aparece ese espacio y aparecen espacios en donde fuerzas centrífugas o centrípetas de movimientos migratorios o de salida o de entrada de esos espacios dejan cuando el mercado inmobiliario no tiene regulación alguna o cuando el uso de las tierras toman formas no sociales deja clara manifestación de un espacio cada vez más desigual. Los procesos de gentificación, los procesos de urbanización de los espacios suburbanos a través de countries o centros de residenciales para sectores de clase media media alta se combina con la cristalización de enclaves de marginalidad que se profundizan y que crecen vertical o horizontalmente de acuerdo a sus posibilidades. en esta lógica se reproducen también las desigualdades no sólo del hábitat residencial específico sino de todo lo que ello involucra en términos de servicios y derechos sociales el acceso al agua a la energía a los servicios de saneamiento a una vivienda digna a servicios de mantenimiento del espacio público y del espacio social también se da en condiciones de desigualdad con mejoras incluso cuando uno en este caso aunque uno no mira la película mira la película con otra información y sin duda ha habido mejoras ahora esas mejoras tienden siempre a cristalizar en distintas velocidades de reproducción social cuando eso lo llevamos al espacio de la salud y la educación en cuanto a los servicios y a la calidad de la educación no sólo a la cobertura sino de la salud pública educación pública de la protección social o de la seguridad ciudadana otra vez atravesados por desigualdades geográficas desigualdades sociales y esto todo esto no sólo se expresa a nivel sistémico que es buena parte de las dos terceras partes del libro o al menos de los capítulos que están presentados muestran estos componentes sistémicos persistentes sino que cuando se entra en análisis vinculados a las propias estrategias familiares a la vida cotidiana a las trayectorias de vida de niños adolescentes jóvenes o mayores está claro que esas desigualdades esas diferentes formas de ser argentino en la argentina a esas diferentes formas en que se distribuyen las oportunidades y las condiciones de crianza socialización educación y proyección de la vida entra en las estrategias familiares entra en la organización familiar articula procesos migratorios formas de cuidado muy distintas y de vida cotidiana muy distintas reproduciendo esas condiciones de origen y sin duda destacan en el libro las injustas privaciones o inequidades y privaciones que afectan a los niños a la infancia y a la adolescencia sobre todo de los sectores más pobres y vulnerables haciendo esta reproducción intergeneracional de la pobreza y la marginalidad un destino casi ineludible y en este proceso también los procesos finalmente de lo que ocurre con el campo de los jóvenes y los adolescentes datos o indicadores interesantes que muestran aunque son detalles que muestran el vacío que tienen nuestros jóvenes de 15 16 17 años una infancia relativamente protegida por sistemas de protección social y de salud finalmente jóvenes que pueden o son motivados o promovidos para que sigan estudiando o lleven adelante tareas de capacitación y formación a través de los propios sistemas de protección social existentes pero un vacío entre esos 14 15 y 6 años que parece que se nos van del sistema del sistema educativo del sistema social de protección y jóvenes que finalmente tienen trayectorias de inserción laboral y oportunidades de inserción laboral y trayectorias de vida muy distintas dependiendo de dónde nacieron en qué lugar geográfico en qué origen social tuvieron y finalmente mayores que a pesar de tener sistemas de protección con alto nivel de cobertura como muestran también nuestras investigaciones logradas a partir de políticas públicas finalmente las condiciones de vida reales que enfrentan esos mayores dependiendo en qué lugar geográfico tengan o dónde vivan cómo vivan en qué familia de qué familia vengan o incluso de qué subsistema de protección social los atienda aparecen como procesos vitales muy distintos en términos de su vida cotidiana de sus garantías de participación o inclusión social un libro que interpela o contenidos a través de este libro que interpelan interpelan a la clase política a las dirigencias económicas a las dirigencias sociales y es tal vez el principal mensaje que quiere transmitir este libro en materia de sus contenidos porque estos son posibles contenidos de un estudio o de estudios de investigación científica con una base técnico académica robusta pero sin duda también son determinadas lecturas que podrían ser complementadas con muchas otras lecturas pero ¿qué dan cuenta estas lecturas? tiene un efecto de sentido el mensaje y el efecto del sentido del mensaje es las ciencias sociales podemos producir investigación seria y cuando produce investigación seria al menos esta cantidad de investigaciones están mostrando que algo en la Argentina no parece tener un horizonte de equidad y desarrollo algo en la Argentina parece ser o estar funcionando en materia de reproducción de su desarrollo y desigualdades e interpela a estas dirigencias en función de decir la política es el arte justamente de construir o de transformar la realidad y por lo tanto esa política tiene que ser puesta en juego en función de esos objetivos me tocará decir algunas palabras al final pero paso esto ahora a Juan bueno a continuación lo que pensamos con Agustín es que sería interesante ilustrar con algunos ejemplos concretos estas múltiples desigualdades a las que se refirió obviamente es imposible abordar todas en detalle pero por tratarse de una presentación en el Congreso de la Nación hemos decidido poner el énfasis en las desigualdades regionales y para ello hemos seleccionado solo algunos datos de algunos pocos capítulos en primer lugar y como marco de referencia general quisiéramos tomar el caso de los hogares y sus ingresos con datos del capítulo de Georgina Binstock sobre hogares y organización familiar si pensáramos hipotéticamente una situación de equidistribución tendríamos 20% de hogares de cada región en cada quintil de la distribución de ingresos sin embargo la realidad argentina dista mucho de ser esta vemos en cambio que en la ciudad de Buenos Aires cerca del 70% de los hogares están en los dos quintiles de ingresos más altos mientras que en contraste en el NOA y el NEA cerca del 70% de los hogares están en los dos quintiles de más bajos ingresos y hemos constatado y así lo muestra el capítulo que esta situación se mantiene incluso si comparamos los hogares de un mismo tamaño es decir si quitamos el efecto del tamaño del hogar estos contrastes regionales se repiten si consideramos otros aspectos estructurales de la sociedad argentina de las condiciones de vida y de las prácticas de reproducción social de los hogares pensemos por ejemplo en el caso de las situaciones habitacionales tomando datos del capítulo de Mercedes de Virgilio y Carla Rodríguez observamos que en la ciudad de Buenos Aires hay casi un 80% de viviendas no deficitarias mientras que por el contrario en los partidos del Gran Buenos Aires el NEA y el NOA las viviendas deficitarias están entre el 50% y el 60% aproximadamente con un déficit cuantitativo especialmente alto en el NEA y el NOA de entre el 20% y el 30% y un déficit cualitativo muy significativo en los partidos del Gran Buenos Aires más del 30% pero también considerable en las regiones centro NOA y NEA las desigualdades regionales en los mercados de trabajo también son intensas tal como muestran en su capítulo Salvia, Fachal y Robles en primer lugar podemos observar la participación de los diferentes sectores en el total del empleo es el gráfico que está arriba a la izquierda y al respecto nos interesa señalar el peso relativo que tiene el sector microinformal en muchas regiones en especial en el NEA centro y cuyo en las que supera el 50% del total del empleo en otro orden de cosas se constató que el empleo marginal es significativo en regiones como el NEA y el NOA y en un sentido más amplio lo es el empleo no regulado que tiene alta incidencia en estas regiones y también en cuyo otro aspecto importante de las desigualdades laborales se relaciona con los ingresos horarios mientras que en el Gran Buenos Aires considerado como región incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires y en la Patagonia los ingresos horarios superan ampliamente al promedio total nacional y en más de un 50% en el caso de la Patagonia en el resto de las regiones éste se encuentra por debajo del promedio total así si pensáramos hipotéticamente que el ingreso promedio horario del total del empleo a nivel nacional fuese de 100 pesos el ingreso promedio percibido en el NEA estaría por debajo de 60 pesos y en el NOA y en cuyo apenas pasaría ese monto y estas tendencias se verifican incluso si se considera únicamente el sector asalariado formal en el que se perciben ingresos horarios más altos que el promedio del total del empleo en este caso se observa que la Patagonia tiene ingresos horarios que casi duplican al ingreso horario promedio total a nivel nacional mientras que regiones como el NEA y el Incuyo no se alcanza dicho ingreso a pesar de tratarse como hemos señalado del sector asalariado formal en materia educativa podemos ver múltiples desigualdades regionales que se manifiestan de diversas maneras y en distintos niveles del sistema educativo tal como se registra en el capítulo que escribimos junto a Karina Kaplan en la escuela primaria por ejemplo y esto ya lo ha señalado el diputado Ricardo la doble jornada que está reconocida por ley alcanza el 45% de los niños de la CABA mientras que en el NOAA apenas supera el 1% en la escuela secundaria para tomar otro tema los estudiantes que declaran haber alcanzado un nivel intermedio o avanzado de conocimientos informáticos son cerca del 80% en la ciudad de Buenos Aires pero menos del 50% en Cuyo y el NEA y menos del 25% en el noroeste argentino entre los jóvenes de 18 y 29 años independientemente de que hayan cursado o estén asistiendo al nivel de educación superior el desconocimiento de idiomas extranjeros ronda el 30% en la ciudad capital el 60% en la Patagonia y el NOAA y llega al 70% en el noreste entre la población adulta por su parte el porcentaje que ha completado estudios terciarios y universitarios supera el 35% en la ciudad de Buenos Aires frente a aproximadamente el 15% en el NOAA y el NEA si consideramos por último a uno de los sectores poblacionales más vulnerables los niños y los adolescentes y retomando datos presentados por Yanina Tuñón en su capítulo podemos afirmar que mientras que en la ciudad de Buenos Aires la inseguridad alimentaria afecta a menos del 5% de los niños en el NEA ronda el 17% y en el NOAA llega al 20% también es muy dispar el porcentaje de niños y adolescentes que están expuestos a ambientes tóxicos en sus entornos residenciales cerca del 12% en Buenos Aires frente a casi el 50% en los partidos del Gran Buenos Aires y más del 50% en la Patagonia y el Noroeste la incidencia del trabajo infantil es igualmente dispar desde el punto de vista territorial menos del 2% en la ciudad de Buenos Aires y más del 12% en el noreste argentino con valores igualmente altos en otras regiones como la Patagonia el NOAA y Cuyo finalmente en relación con el cuidado de la salud se observa en todas las regiones que el déficit de control odontológico supera el 20% es decir que hay 20% de niños y adolescentes que no tuvieron ningún control odontológico durante el año previo al relevamiento mientras que el déficit en el control médico oscila entre el 8% en el Gran Buenos Aires incluyendo la ciudad de Buenos Aires y aproximadamente el 20% en el noreste y en el noroeste todos estos datos que son apenas pinceladas para dar cuenta de la profundidad y complejidad de las desigualdades sociales a nivel regional también son útiles para elaborar diagnósticos y aportar a la definición de las agendas de intervención y al diseño de las políticas públicas y a esto se va a referir a continuación Agustín para cerrar nuestra presentación gracias Juan pasale esta no la siguiente la última quizás es poner en juego algunos temas o discusión de agenda viniendo del campo académico obviamente tiene siempre una connotación y una orientación uno parte de determinados supuestos se apoya en determinadas evidencias pero efectivamente pensando en el horizonte deseable construye ideas o ideas fuerza acá hay cuatro ideas fuerza que de alguna manera se gada por nuestra propia mirada o interpretación y que sin duda no tiene que ver con que todos los autores coincidan con ellas pero si tal vez algunas vale la pena mencionarlas por lo menos ponerlas en reflexión no como verdades sino como hipótesis de trabajo una en primer lugar es cuánto esta Argentina cuánto esta Argentina necesita un nuevo pacto social un pacto que que refunde algunas de las bases de los acuerdos sociales existentes o preexistentes y los proyecte hacia el siglo XXI sin duda va a tener que ser de carácter federal incluso va a tener que tener o debería contener los componentes más dinámicos de la economía y de la sociedad argentina hoy y uno de estos aspectos fue informado fue analizado en nuestros estudios de una economía pampeana sumamente rica y capaz de proyectar a través de las exportaciones agroindustriales un fuerte motor para el desarrollo económico incluso el desarrollo social de la región sin embargo fuertemente desigual cuando lo miramos en términos regionales va a tener que tener entonces incorporar a las mejores fuerzas productivas y capacidades productivas de la sociedad en perspectiva a cómo insertarse cada vez más y mejor en el mundo pero sin perder de vista la necesidad de un desarrollo productivo endógeno de un sistema que lo haga a esa economía interna sustentable con regas redistributivas y que reduzca las desigualdades regionales y sociales lo cual implica algún principio de subsidiariedad y esto que se mencionaba hace un momento en donde las políticas para iguales cuando estos son distintos efectivamente producen y reproducen desigualdades es algo que habría que reflexionar desde el punto de vista de la mecánica o de los dispositivos puestos en la construcción de políticas Argentina tiene desigualdades sociales y geográficas cómo organizar esas desigualdades en función de un programa de equidad un segundo punto es que sin duda sin ampliar las oportunidades laborales las remuneraciones la calidad del empleo de la gente la gente no va a vivir mejor si no tomamos en cuenta que existen enormes economías locales y regionales microempresas familiares microemprendimientos una economía popular que subsiste o sobrevive en condiciones de pobreza luchando día a día trabajando día a día para garantizar lo mínimo necesario para la vida a pesar incluso de las políticas o los programas de transferencia de ingresos sin pensar que todo esto no tiene que tener un impulso como parte de un sistema de protección social que supere las transferencias de ingresos lo otro la alternativa a eso sería decir cómo hago que esta población acceda a programas de transferencia de ingresos más económicamente más redituables mejores un ingreso ciudadano de la dignidad y efectivamente que los haga gente económico pero eso no significará que los haga gente ciudadanos plenos en materia de producción de riqueza de producción de sus propios ingresos de partícipe de su propia estrategia o desarrollo de vida lo cual tal vez el sistema de protección social debería ser desarrollado en perspectiva a cómo darle mejores trabajos o cómo desarrollar mejores trabajos en los mercados endógenos en los mercados locales obviamente para eso necesitamos mercado interno no solamente un mercado o capacidades productivas de exportación sino capacidades productivas para producir hacia adentro y que la población tenga que con qué consumir eso que se produce tal vez un tercer eje dentro de esta de estos diagnósticos que surgen de esta producción un tercer eje sea que parece ser que los estados tanto nacionales como subnacionales enfrentan problemas de gestión de recursos y de capacidad de llevar adelante gestión de políticas de desarrollo y buena parte de la problemática podría estar sentada en el carácter federal y la complejidad que tiene ese carácter federal del estado y la falta de mecanismos o de pactos que permitan o acuerdos que permitan hacer más fluido el desarrollo de políticas nacionales federales y locales y el peso que tiene la administración pública no sólo el peso no hablo del peso financiero fiscal o laboral sino el peso de una administración pública que ha crecido pero que es muy poco eficiente para resolver los problemas que enfrenta la realidad argentina a la cual da cuenta este diagnóstico y junto con esto la importancia de pensar en los sistemas tributario y previsional en la planificación y gestión de la inversión público-privada en el desarrollo de la infraestructura productiva y social todo esto debería ser parte integral de un programa de desarrollo sin una reforma del estado sin una reforma tributaria sin reformas previsionales sin reformas que permitan articular este proceso de capacidades productivas orientadas y coordinadas por políticas públicas activas e inteligentes en función de un horizonte difícilmente podremos converger hacia la igualdad hacia la equidad seguiríamos reproduciendo las condiciones de origen las que tenemos actualmente y finalmente sin duda atender de manera prioritaria los procesos de crianza de educación y socialización de la infancia y de la adolescencia aparecen como temas de mayor urgencia de mayor urgencia y no porque a los mayores les vaya muy bien ya lo señalamos pero sin duda a esos mayores todavía tienen cierto soporte tienen cierto capital físico han logrado coberturas de transferencia de ingresos pero hay todavía segmentos de marginalidad extrema de extrema marginalidad y sobre todo una infancia extremadamente puesta en condiciones de exclusión y de expulsión social que parece ser prioritario la asignación universal por hijo y otros programas de transferencia de ingresos así como las políticas de asistencia o de protección asociadas a esos programas han hecho mucho pero resultan todavía insuficientes entendiendo que en clave de un programa de desarrollo que a las próximas generaciones deberá generar trabajo empleo para todos y todas en mejor calidad y condiciones que hacemos mientras tanto con esta infancia y con esta adolescencia en un proceso que es de esperar que finalmente bajo estas mismas condiciones queden enclavados en estructuras de marginalidad y de autoexclusión y de autoexplotación bueno estos son algunos de los temas de agenda según duda hay muchos más y seguramente los lectores pondrán en agenda muchas más pero básicamente reitero lo que planteamos al principio este libro la producción de esta información de este material con el cual se refleja en este libro tiene un está orientado a un público académico universitario a un público científico al campo científico de las ciencias sociales pero tiene como principal receptor a quien está fundamentalmente orientado es a interpelar desde las ciencias sociales a las clases dirigentes de nuestro país tal vez lo logremos un poquito algo ojalá mucho no lo sabemos bien pero apunta a eso apunta que efectivamente no tenga las respuestas sino que al menos genere el sacudón un sacudón que obligue a un debate democrático acerca de cuál es la Argentina que queremos y cuáles serían las políticas que nos permiten efectivamente políticas de Estado y de un Estado capaz de llevar esas políticas para que justamente esta realidad se transforme nada más muchísimas gracias aplausos aplausos que nos permiten que nos permiten que nos permiten que nos permiten